Estudió con una beca de la Diputación de la Coruña un curso de interpretación en la Escuela Internacional de la Torre Comico en Reggio Emilia de Italia y otro en Madrid. Realizó también estudios de canto, interpretación y expresión corporal en Santiago de Compostela. Perteneció al Centro Dramático Galego y a los grupos teatrales Mocho Clerc y Compañía de Marías, del que es cofundadora junto con su amiga, la también actriz gallega María Bouzas. Además de como actriz, también ha trabajado como presentadora de televisión. En 2003 condujo la gala de los premios Max de Teatro, celebrada en Vigo, a pesar de su extensa filmografía. El papel que la hizo popular para el gran público fue el de Mamen en la serie de televisión, periodistas, y más tarde el de Mónica en Siete Vidas. María Pujalte participó en manifestaciones contra la guerra de Irak y formó parte de la plataforma Nunca Máis contra el desastre del Prestige. En 2005 participó en el acto de celebración de la toma de posesión del presidente de la Junta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, con la lectura de varios poemas. El mismo año fue pregonera de las fiestas de María Pita de su ciudad natal, La Coruña, en 2009 regresó a la televisión para protagonizar la serie de misterio en tono de comedia emitida, en TV1 llamada Los Misterios de Laura.